Nació en el seno de una familia sin antecedentes en la música y con unos padres que se esforzaron por su formación artística, después de que una profesora detectara sus cualidades para el canto. Cantarero estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada y más tarde con el profesor Carlos Acar. Ha sido dirigida por maestros como Jesús López Cobos, Alberto Seda, Josep Pons, Juan de Udaeta, Antoni Rosmarva, Con, Enrique García Asensio o Izquierdo. Y ha ofrecido recitales en Córdoba, Sevilla, La Coruña, Barcelona, León, San Juan de Puerto Rico o Granada. Ganadora de los Premios Francisco Viñas, 1998, Pedro La Virgen, 1998, y Operalia, 99 de Plácido Domingo. Debutó en 2000 en Génova interpretando, con tan solo 22 años, el papel de Adele de la ópera Le Comte Ori, de Rossini. Desde su debut, ha cantado Don Pascuale, y Puritani, Doña Francisquita, Tancredi, La Sonámbula, Lucía Dila Mermor, Elisabetta, Regina de Inguilterra. En el año 2005 actuó en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. El 30 de noviembre de 2009, recibió el Premio Excelencia Granadina de la Diputación Provincial de Granada. El 28 de febrero de 2011 recibió la medalla de Andalucía.